Y llegamos otra vez La número uno de mi Ecuador ¡Canela Pura! Es para ti Del otro lado del río Suspiraba un picaflor Del otro lado del río Suspiraba un picaflor Y en el suspiro decía ¿En dónde estará mi amor? Y en el suspiro decía ¿En dónde estará mi amor? Y marcando el pasito Mi linda gente de Pindal La capital Maricera del Ecuador ¡Epa! Arbolito deshojado ¿Qué sombra puedes hacer? Arbolito deshojado ¿Qué sombra puedes hacer? Corazón tan ocupado ¿Qué amor puedes ofrecer? Corazón tan ocupado ¿Qué amor puedes ofrecer? ¡Juiei mandami yamuskani! ¡Juiei mandami ypurini! ¡Juiei mandami yamuskani! ¡Juiei mandami ypurini! Baila, baila, baila y goza ¡Así, así, así! ¡Candela pura! ¡Es para ti! Mis ojos lloran por verte Mis brazos por abrazarte Mis ojos lloran por verte Mis brazos por abrazarte Mi boca por darte un beso Mi corazón por amarte Mi boca por darte un beso Mi corazón por amarte ¡Juiei mandami yamuskani! ¡Juiei mandami ypurini! ¡Juiei mandami yamuskani! ¡Juiei mandami ypurini! Si supiera que me quieres dejaría de beber Si supiera que me quieres dejaría de beber Buscaría ya trabajo y poder me mantener Buscaría ya trabajo y poder me mantener Y gózalo Tatiana Guerrero allá en Estados Unidos Voy a mandar mi chamuskani Voy a mandar mi purini Voy a mandar mi chamuskani Voy a mandar mi purini 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 Voy a mandar mi purini